El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, participó en la novena reunión de cancilleres Mixta, espacio donde se manifestó el propósito de seguir fortaleciendo libre comercio a nivel global, entre otros temas. El Partido Encuentro Social acusó al INE de faltar al principio de la democracia al excluir a los llamados partidos minoritarios de participar en una mesa de debate sobre la elección presidencial de 2018 que organizó el Instituto. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció que ante la actual coyuntura mundial plantará la integración comercial de la Alianza del Pacífico con las naciones del sureste de Asia y América Latina. La alianza reúne a Colombia, México, Perú y Chile. Abogados del cineasta francopolaco Roman Polanski anunciaron que el realizador planea regresar a Estados Unidos para aclarar la acusación de violación que pesa en su contra desde 1977 y por la que es buscado por la justicia de ese país.